Así es, Fabián, muy buenos días y estamos acá con Fernando Blanco Muño, que es subsecretario de Defensa del Consumidor, para hablar de varios temas que nos atañen, pero principalmente usar como punto de partida la reunión que tuvo el día de ayer el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, con distintos referentes de las pymes, en donde estuvieron conversando sobre distintos temas y anunciaron una posible ley de góndolas provincial. Muchas gracias, Fernando, por recibirnos. Ya está Fabián escuchándote. Gracias, Lucía. Buen día, Fabián. Buen día al equipo. Un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Nos llamamos igual? Te tuteo. No, yo Fernando, vos Fabián. Ah, Fernando, acá tenía Fabián. Ah, Fernando, perdón. Perdón, porque no somos muchos Fabianes. Te tuteo porque veo que sos joven. Fernando, ¿cómo... ya te voy a preguntar lo de Kicillof, pero cómo ves en general la marcha del tema precios consumidores? ¿Ves que está cambiando la conducta o no del consumidor? Bueno, precios están todos sobre la mesa. Desde que terminó Precios Justos el 8 de diciembre, eso no se renovó. Por supuesto que hemos tenido un mes de diciembre muy difícil. Nuestra tarea desde la Secretaría de Comercio ha sido la de garantizar el abastecimiento de productos. Vos sabés, Fabián, que diciembre habitualmente es un mes sensible para los argentinos, entre que viene la fiesta de fin de año, cierre del año, en este caso con cambio de gobierno, con lo cual nuestro trabajo se focalizó en garantizar abastecimiento en góndola. Creo que hemos pasado un diciembre, por supuesto, con precios nuevos, pero donde el consumidor encontró productos de todos los que hay en la Argentina, que por suerte tenemos abastecimiento garantizado. Sí, es cierto que estamos en un proceso que estamos pagando la fiesta de la campaña electoral de masa y los 3 billones de pesos emitidos para sostener esa campaña electoral. Y esto nos ha llevado a precios relativos que estaban absolutamente distorsionados y que empiezan a acomodarse con una tendencia desde la segunda quincena de enero, de acuerdo a nuestras mediciones diarias, a ralentizar esos aumentos y estabilizarse. Sobre todo lo que vos decís, notábamos el otro día, y lo comentábamos ayer, la distorsión de precios, una locura, por ejemplo, un litro de agua valía más cara que la nafta. Sí, claro. Y una gaseosa cuesta 2.700 pesos y la nafta cuesta la mitad, o a mí menos. Ese es un ejemplo de nuestro país. Hasta hace poco tiempo un viaje en subte en la ciudad de Buenos Aires costaba 80 pesos y un café 2.000 y el diario del lunes 1.100, que habitualmente en los países del mundo son tres parámetros que se toman como para demostrar que es una economía estabilizada. Nosotros teníamos todo desajustado. Yo creo que estamos en un proceso de mucho esfuerzo, realmente, que estamos atravesando. El ministro de Economía ayer lo reconoció y agradeció a la gente por el acompañamiento, que había que pasarlo inexorablemente, lo vamos a transitar en estos meses, para reacomodar la economía argentina y a partir de ese reacomodamiento macroeconómico poder pensar en el crecimiento y mejoramiento de las condiciones de empleo y de salario. Fernando, soy Lucio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Lucio, ¿cómo vas? ¿Cómo va? Un placer. Lástima la corbata, pero después... Y la foto de atrás, ¿no? Es de San Lorenzo. Voy a hacer un descargo sobre el nombre de San Lorenzo. Si nosotros nos tenemos que llamar San Lorenzo de Soldati, ustedes tienen que llamarse el club atlético Ducó, que les regaló la cancha. Ah, bueno. Mantengamos el clima en paz. No, la construyó, la pagó toda él. Ducó estaba peleando con Perón y la construyó... Bueno, no importa. Todos fondos públicos. Sí, nos conocemos hace bastante. Te traigo a la actualidad. Cuando vos decís que ustedes miden la inflación de modo diario, que van viendo la evolución de los precios, ¿qué proyección te está dando febrero de inflación en este momento? Mira, nosotros tenemos el sistema electrónico de precios argentinos, SEPA, que es el sostén de lo que te acordarás que teníamos como app de precios claros, que vamos a volver a poner en funcionamiento, porque es una herramienta muy útil para los consumidores. Lo armaron cuando fuiste funcionario anteriormente, ¿no? Eso lo vamos... Sí. Exacto. Y quedó desajustada y sin visibilidad. Ahora vamos a volverla. Estamos ajustando desde el punto de vista tecnológico para poder volver a poner a disposición de los consumidores de todo el país. Lo que nosotros hemos visto es un aumento muy fuerte en muchos rubros durante diciembre, algunos exageradamente, podría decirte, gaseosas, aguas, jugos, lácteos, muy alto, muy por sobre la media de los aumentos. Yo me he reunido con los formadores de precios de esos sectores para alertarlos respecto del comportamiento. Algunos han reconocido que abierta la tranquera se desbocaron, pero también reconozco del otro lado que los consumidores están haciendo un cambio de costumbre muy interesante, que es no comprar, no validar con la compra esos precios. Esa es la pregunta. Fíjate que en el rubro gaseosas, por ejemplo... Perdón que te interrumpo, pero esa es la pregunta. No, te decía, en el rubro gaseosas, por ejemplo, hay una marca que está ganando mucho mercado y que cuesta 1.150 pesos, la misma botella que por la otra marca pagas 2.700. No, la pregunta era esta. Sí, yo sé a qué te referís. El que salió muy hábilmente con un acero más barata a competirle. Pero te pregunto esto. ¿Ustedes ya notan caída de ventas puntuales en determinados productos? Porque hay caída de ventas generales. Pero digo, ¿hay dos o tres lugares donde ustedes dicen acá la gente dijo no? Bueno, en general, yo me he reunido con cadenas de supermercados, con cadenas de electrodomésticos, y en todos los ámbitos se nota una caída en el consumo. Electrodomésticos entre un 25 y un 30%, supermercados entre un 10 y un 12, pero es un proceso también previsible respecto de este reacomodamiento. A alguien que te está viendo, ¿vos le recomendarías esperar para comprar un lavarropas, un televisor, una heladera, o le decís que ya lo compre? Yo le sugeriría que utilice cuotas simples, que es el programa que pusimos en marcha a partir del 1 de febrero, y que tome esa tasa de interés que es la más baja de mercado. ¿Cuántas cuotas son? Recordá, son tres cuotas, ¿no? Cuotas simples, digo, para pagar un electrodoméstico. Son tres o seis cuotas. Tres o seis, ok. ¿Y la tasa de interés? Tres o seis, con una tasa que representa el 85% de la tasa de referencia al Banco Central para plazo fijo, que es del 110%, con lo cual ese 85% es un 93.5%, que implica un 7.7% mensual. Contra una inflación que está al 20%, conviene comprar utilizando cuotas simples. Lucio, dale, tenés la última. Conviene. No, bueno, no mediste el número de febrero. Te pregunté, siguiendo los precios, cuánto había difusión acumulada en febrero. No, perdón. Sí. Tenés razón. En febrero nosotros medimos centralmente alimentos y bebidas a través del sistema electrónico de precios y lo que estamos viendo es una tendencia fuerte a la baja desde la segunda quincena de enero, que se continúa en febrero. Yo creo que el rubro alimentos y bebidas, no te puedo dar todo porque escapa al área nuestra, pero en alimentos y bebidas vamos a estar entre un 12 y un 13%, lo cual es una baja significativa. Tenemos un indicador también, Lucio, muy importante, que ha sido mayoristas del mes pasado, que dio 18 contra 58 del mes anterior. Con lo cual, mayoristas te marca un poco la inflación del mes siguiente y es lo que estamos viendo con esta tendencia a la baja. Bien. Fernando, gracias, ¿eh? ¿La foto está siempre o es porque estaba Di Mateo? La foto está siempre. Ah, Fernando, es que es un ciclón a tiempo completo, no como Caroleo. Igual te digo, San Lorenzo casi sale campeón del mundo, ¿eh? Se cincha de San Lorenzo en todo momento. Perfecto. La corbata, todo. Fernando, un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Gracias, que tenga un buen día. Bien, Fernando, empieza a haber caída en la... Esto se sabe, no hay que ser un gran... Uno va, super, me pasó domingo al mediodía, colas... sin colas. Domingo a las 12 y media. Y los changuitos por la mitad. Y los changuitos por la mitad. Sin ningún caso de la mina. Y empieza la gente, rememorando a Alita de Lázaro y Google En, empieza la gente a buscar y caminar. Sí. Empiezan las comparaciones. Che, ¿en este cuánto está? ¿En este otro cuánto está? ¿Qué hace donde no se hacía? Bueno, en algún momento tenía que empezar a pasar eso. Bueno, la inflación de febrero, que lo dijo ayer el ministro, que teóricamente siempre es febrero da menos que enero. Sí. Y menos que marzo. Sí, marzo siempre... Históricamente febrero... El primer trimestre siempre es el peor del año. El peor del año. Febrero da menos que enero. El ministro dijo, digo, para ser preciso, no dijo 10. Dijo, va a estar más cerca de 10 que de 20. Bueno. Lo cual puede ser 14,99. Igual es una barbaridad, una enormidad. Pero, sí, es mucho, pero se deshace... Gracias. Gracias.